Y una vez más la consulta a esta hora de la noche cuando son las 20 con 12 minutos. Claudia Campanini, ¿hay diálogo o nada? ¿Cómo está César? Buenas noches, nos encontramos en el lugar donde está con Cipo, los cívicos de Potosí alojados en el coliseo de la Universidad Mayor de San Andrés, donde están esperando que llegue una nota oficial del gobierno. Sin embargo, hasta esta hora no ha llegado ninguna nota. Ellos insisten en que cualquier acuerdo que arriben con los ministros de hacer la reunión con ellos esté refrendado por la firma del primer mandatario. Por lo tanto, no hay solución todavía, no hay diálogo y las movilizaciones se van a mantener, dicen. Bueno, ya los ministros de Estado, hay que recordar, han manifestado su predisposición de aceptar las condiciones del diálogo. Es más, el ministro Carlos Romero anunciaba de que una comisión de Concipo tendrá una entrevista con el presidente Evo Morales para refrendar los supuestos acuerdos que se pueda arribar de este diálogo. Pero bueno, hasta el momento no se instala el diálogo. Claudia, estamos atentos. Cualquier momento volvemos por usted. Hasta más adelante, César.